¡Ozumelde! ¡El 440! ¡Ven a la gaita! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡La estampa bella y pura de nuestra chiquitina! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡La estampa bella y pura de nuestra chiquitina! Si vais a San Juan de Dios, no lo levantar la vista ¡Eras una viejecita llena de cantorias! ¡Ay, un amorete de cuero! ¡Signo de su lealidad! ¡Qué pureza y humildad! ¡Ya lo cubren nuestros sueños! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡En la estampa bella y pura de nuestra chiquitina! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡En la estampa bella y pura de nuestra chiquitina! ¡Sabroso! Hay un lazo de estrellitas Que ilumina la esperanza Son destellos de bonanza De nuestra fiel patróncita Con creencia y con ternura Con todo mi corazón A mi chiquita con amor ¡Qué bella está la pintura! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡En la estampa bella y pura de nuestra chiquitina! ¡Qué bella está la pintura! ¡Más daña se pintará! ¡Qué señal que no hay figura! ¡En su fe, su coplasma! ¡En la estampa bella y pura de nuestra chiquitina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y dicen que la gaita no se puede bailar Se sacan miles de pasos ¿Verdad, muchachos? Unos pasitos ahí vamos a ver Unos pasitos ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, bajito, 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 bajito por el macho La pintura de la composición de Nelson Romero Un aplauso para Nelson Romero también Bueno, ese muchacho entró a la basílica Abrió la puerta Esa puerta inmensa, grandísima Y después hizo aquella imagen, aquella observación Y le escribió un papelito Todo el ambiente arquitectónico que había en ese momento La china, las columnas, todo aquello Los santos bellos Y la plasmó en esta gaita la pintura Fíjense para que vean La canta Javier León en la primera parte Y después la canto yo en la segunda, ¿no? Y dice, vamos a ver Si vais a San Juan de Dios Solo a levantar la vista Verás una viejecita Viena de encantos Hay un tabú ¡Ustedes! De pureza y humildad Llanto cubre nuestro suelo ¡Para, paro! Que bella está la pintura ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar Que la estampa bella y pura ¡Un grito! ¡Eso! Que bella está la pintura Más daña se pintará Y es el genio y figura Su fe supo plasmar Que la estampa bella y pura De nuestra chiquiquidad ¡Qué bella! ¡Sabroso! ¡Upa! ¡Muchísimas gracias! ¡Bastantes gracias!